El COVID-19 no da tregua en Antioquia. El departamento superó hoy nuevamente la cifra de fallecidos desde que comenzó la pandemia en Colombia. La región reportó hoy 114 muertos por el virus. El panorama del COVID-19 no mejora. Por segundo día consecutivo, Antioquia rompe el récord de muertes por coronavirus. Según el Ministerio de Salud y Protección Social, la cifra hoy es de 114 personas fallecidas, 12 más que ayer. El reporte de nuevos contagios es de 4.124 casos, con lo cual asciende a 424.488 el total de personas contagiadas en el departamento durante la pandemia. En Colombia hoy se presentaron 16.918 casos nuevos de contagio, con lo cual el país alcanza los 2.602.719 casos positivos durante la emergencia sanitaria. 2.432.061 ya se recuperaron, 94.583 siguen enfermos y 67.199 fallecieron. La ocupación de unidades de cuidados intensivos en el departamento cierra el día con el 96,7% y según el último reporte de la Secretaría de Salud de Antioquia, se ha logrado vacunar 496.490 personas. Solo el 14 de abril se aplicaron 12.439 vacunas en el departamento.